Gracias. ¿Qué más, mi gente? Tenía que salir bailando, imagínate tú. Mi productor es que salva bailando y que así va. Luego me cagué todo. ¿Qué vas a bailar? ¿Tú eres loca? Los dólares te comen 300. ¿Quién vas a bailar con él? Ya tengo un tiempito haciendo esto del stand-up. Y me da risa que... Me parece que es lo más real que hay en humor el stand-up. Por eso se llama la vida real. Y me parece que... Es raro como la gente se acerca a preguntarme cosas y que... ¿Cómo caíste tú en eso? Que es esa pregunta, vale. Eso es lo que le preguntas a un drogadicto, algo así. O si no, me dicen que... Tú seguro eras el payasito del salón. Eso también... Eso por lo menos no se lo dice a una prostituta, pues. Seguro eras la putica de ese salón, ¿no? El stand-up me parece brutal. Gracias al stand-up he como que conocido varios sitios de Venezuela y te das cuenta que eso es verdad lo que dicen que Venezuela tiene un poco de paisajes hermosos. Y también por eso fue que me di cuenta de que también hay que decir que Venezuela tiene un poco de sitios horribles, que eso también... Eso no te lo dicen y sí. Porque por lo menos a mí me tocó presentarme en Del Tamacuro y esa vaina fue horrible. O sea... Yo me acuerdo que lo mejor del viaje a Del Tamacuro fue cuando nos fuimos de Del Tamacuro. Eso fue lo más arrecho, todos celebramos. Un pueblo como de puro santero y gallina. Es lo que hay ahí en esa... Y discúlpen si aquí hay alguien de Del Tamacuro. Pero lo felicito porque salieron de ahí. Pues eso es un logro. Eso no lo hace todo el mundo. No sé, también me fui del país un tiempo, me presenté afuera y siempre me parecía raro que cuando yo llamaba para acá y le decía a la gente que no, que yo me devuelvo en octubre. Siempre me decían y que... Bueno, Daniel, si te devuelves no lo veas como un fracaso. Yo no lo veía... Yo lo veía como una vuelta. Eso es lo que dice el boleto y vuelta. Un fracaso. Pero si tú me lo dices ese que es un... ¿Para qué coño me dijiste nada? No me tienes que decir todo lo que piensas. Ahora tengo que volverme al fracaso ese. Eso es como cuando una chama te dice que sí, puedes hacer lo que quieras conmigo, menos sexo anal. Yo no quería sexo anal. Pero bueno, ahora que lo dice... Suena interesante la gama. Oh Dios, Dios Adán. Y que Adán, puedes agarrar lo que quieras de toda esta fruta, menos estas manzanas. Las voy a dejar aquí, ya vengo. ¿Para qué le dijo eso a Adán? Adán y que... No, tranquilo, yo lo que quiero es sexo anal con Eva, no hay raro. No sé, y esta es mi primera obra de teatro, también solo. Por eso es que hay una luna ahí. Porque había que poner algo, pues... Me dijeron que... ¿Qué quieres? Yo que una luna de cartón. ¿Y que qué más? Yo que ya, más nada. Un poco de gente llegando tardísimo. Se perdieron a Rolando. Son 50 bols. Le podemos devolver los 50 bols lo que vale Rolando. Le estaba explicando a la gente que llegó temprano. Es porque esa luna ahí, pues... Me dijeron, ¿qué quieres? Yo que una luna de cartón. Entonces así funciona el teatro. Como que ustedes ven una luna de cartón y dicen, ah, desde noche, pues... Tienes que usar burda de la imaginación. El teatro es raro. Tiene... Tiene como una magia. Pues la magia del teatro. Me gustaría santuar o una cosa así, pero nada. Prefiero a veces hasta ver películas que teatro que... Tienes que usar menos la imaginación. Una de mis películas favoritas es Spiderman. Que me parece brutal. Pero entonces te metes en el internet a averiguar las arañas y te das cuenta que Spiderman es toda una trampa y es mentira porque resulta que las arañas no disparan las telarañas de las muñecas como Spiderman. ¿Qué es eso? Ni siquiera tienen muñecas, para comenzar por ahí. Disparan las telarañas del culo. Pero también entiendo que no vas a creer un superhéroe que su superpoder salga del culo. ¿Qué clase de enferma es eso? Spiderman, me están robando. Tranquilo, papá. Es eso así, Spiderman. Deja que se lleven ese celular, ¿no? Yo tengo otro celular, no hay rollo. La gente arrecha. Pero aquí pasó Spiderman salvando gente. Un poco de telaraña con frenazo en esta vaina. Que no le empieza a... Y además cambiaron al actor. ¿Por qué? ¿Por qué? Era Tobey Maguire y él lo estaba haciendo bien. Ahora es otro tipo ahí. ¿Y quién es este? Ese no es Tobey Maguire. A mí no me van a engañar. Yo vi ahí. Y otra vez lo va a picar a la araña. Y Tobey Maguire lo estaba... Yo nunca he trabajado con Tobey Maguire. Pero sí lo considero mi colega, pues. Porque estamos en esto del teatro. Echándole bolas para salir adelante. Un aplauso a mi colega Tobey Maguire, claro. Tobey Maguire estuviera orgulloso de ustedes. Que lo aplaudieron en Teatrex. Todas las películas son siempre que lo... Tú sabes lo que va a pasar. Que si el tipo se da cuenta que la ama. Y sale y en cinco minutos llega al aeropuerto. Cuando ella está a punto de irse a otra ciudad. Y le dice, no te vayas, quédate aquí conmigo. Que eso pasará en Estados Unidos, pero... Aquí te tienes que dar cuenta que la amas como ocho horas antes. Para llegar a Maiketía. Porque si no... Estás mal tripeando en Los Ruiz en una cola, pues. Otra gandola se traba en la defensa esa. Ahí va el amor de mi vida en ese avión, sí. Yo voy a morir solo y triste, no importa. Me das dos platanitos y una birra, pues. Siempre es lo mismo. Si yo pudiera hacer una película... Haría una película que sea diferente nada más... Por el hecho de ser diferente. Para verle la cara a la gente, por lo menos. Que no se lo esperen. Porque en las películas... Ya yo he visto esto como ocho veces. Cuando alguien se va a morir siempre dice unas palabras brutales. Y que... En la tumba de John. Es donde está el oro escondido y se muere. Eso ya yo lo he visto. Yo haría una película que las últimas palabras sean que sí. Mi mamá hace tortas. No entiendo esta película. ¿Qué vaina es esta? Yo riéndome atrás. ¡Ja, ja, ja! Un final abierto, o qué sé yo. Lo menos que sea diferente. O la televisión. A veces prefiero ver televisión porque... Tienes que usar menos la imaginación. Pero siento que hay canales ahorita que lo que me generan es una ansiedad. Que eso es lo que vería prohibir el gobierno. Canales como el Gourmet, vainas así. Que tú ves eso y terminas chimbe. Que vamos a preparar un pollo al comino. Yo no voy a hacer cola para pollo, pana. ¿Qué te pasa? No hay pollo. Y comino, imagínate. Yo ni siquiera sé que es comino. Ya con eso... Si no hay pollo, menos comino. Eso estoy seguro. Comino parece que es algo que le pides a un dealer una vez. Pana, ¿tienes comino? ¿Cuántos gramos no es una pizca para un pollo? Ahorita... Hasta la carne te la venden como si fuera droga ahorita. No consigues. Te estás yendo y el carnicero sale de un rincón y... ¿Qué? Mira esto que me acaba de llegar es nuevo. Pruébalo. La primera es gratis. Estoy que... Hay otros programas. Que si... La casa de los ricos y famosos. Que esos programas lo que me generan es una envidia. Que son y que... No, que... Ese programa yo lo veo en el cuarto de mi papá, pues. Para comenzar. Entonces tú estás viendo eso y que... No, este es Justin Bieber. Él tiene 20 años. Y se compró dos mansiones en Los Ángeles. Un apartamento en Nueva York. Y... Perú. Compró Perú. Deberían hacer como un MTV Rancho. Una vaina así. Porque uno se sienta bien. John Fringson. Me estrenó a tu casa. Así que bueno. Esta es la cocina. Y ya. Y dije, coño. A mí me va bien aquí comiendo ahorita. En el cuarto de mi papá. O si no. Unos programas. También me genera envidia ahorita que sí. La televisión ha mejorado muchísimo. Yo me acuerdo. Yo me pongo a ver lo que ve un niño ahorita. Puede ver comiquitas educativas todo el día. ¿Qué le voy a decir yo a un niño? ¿Y qué tienes tú ahí comiquitas? Yo tenía a Wanda y a Yalimar bailando con un tigre. Eso sí era recho. Un tigre de goma. Todo lo aprendí conservando y florentino jugando fútbol. Una vaina que nadie iba a entender. Mis referencias de humor eran que sí, bienvenido. Programa súper raro. Porque Miguel Ángel Landa te lanzaba como unos mensajes todos confusos. Y que haz el bien y no mires a quién. Pero mira esta eva en hilo. Y estoy que ¿qué? No te comas la luz pero el loco hubo mostró el huevo. Y estoy que ¿qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? Y la televisión nacional. Tú te pones a ver con qué te vas a educar con televisión nacional. Que si ¿con quién quieres ser millonario? Está horrible. Pierden en la pregunta dos ahorita. Estoy que ¿para qué fueron? ¿Para qué fueron? No, porque quería pasear con mi mamá. No, no, no. Y como llegaste. Ah, le di como un loco a los botones. Está bien. Ya deberían poner un comodín que se llame y que te damos la respuesta. Ese es el nombre del comodín. Igual seguro la pena. Y que te damos la respuesta es llamar a un amigo. ¿Qué es llamar a un amigo? Estoy que ¿coño? ¿A quién vas a llamar para resolver esto de teoría de cuerda? A mi mamá. ¿De dónde es tu mamá? De del Tamacuro. Ah, perfecto. Esto se va a poner buenísimo. Además que a nosotros como que no nos gusta ver televisión educativa en Venezuela. El programa con más rating, uno de los que tiene más rating es el Miss Venezuela. Que hasta yo lo veo, pero es un programa si te pones a ver que no tiene sentido. Porque el tipo que elige a la mujer más bella de Venezuela es un tipo que no le gustan las mujeres. Les tiene como arrechera y envidia. Pero yo sé que el programa funciona porque él es súper gay y como que se crea una dinámica para elegir la mujer más bonita y tal. Y funciona y gusta. Pero yo me pongo a ver que tú no puedes poner a una súper lesbiana elegida al míster porque no funciona. Las súper lesbianas son como agresivas. Pues eso. No va para ningún lado ese. Mr. Bolívar tiene mucho huevofo. No, de ver. No, no va a funcionar. Y el programa que más tiene rating es Sábado Sensacional. Ahí te demuestra lo mal que está el país. Pues no nos vamos a quedar cuentos, ¿no? Yo sé que el país está mal. El otro día vi un indigente cortando repollo con un perro calentero. Era como su empleado. Y lo peor es que yo me comí un perro ahí y no me importó. Y yo dije, ah, está bien. Ustedes saben que el indigente... Pues el indigente tenía como un reloj y eso me dio confianza allí que está bien. Siempre me pareció raro eso que... Un tipo que él no tenía una casa, pero él tenía que llegar a la hora por su actividad. Eso sí te tienen los indigentes porque son bien puntuales para su actividad. A las 2 me meto piedra. 2 y 15 le muestro el huevo a esa gente. 2 y 30 corto repollo. Perfecto. Y no es que me estoy burlando de los indigentes. Claro que me estoy burlando. Pero yo también hago cosas como para ayudarlo. Pero te la ponen difícil porque yo me acuerdo que una vez fui a la iglesia y que no, que quiero ayudar a la gente más necesitada. Y que... Ah, bueno, perfecto. Tienes que estar el sábado a las 7 de la mañana aquí. No joda, ¿qué te pasa? También son indigentes en la tarde, pues. No me vengas a... El apuro. A ese es el reloj, pues. Pensé que el indigente tenía el reloj. A las 2 se deja decir indigente. Pero el programa que más tiene rating es Sábado Sensacional. Que eso... Es como un medidor del país. Cuando el país estaba bien, venía que si Michael Jackson y John Travolta vinieron para acá. Ahorita ni la Tigreza del Oriente quiere venir para acá. Con eso te muestra el programa. Y dije, no, no tenemos a la Tigreza, pero tenemos a Victorson. Victorson, el chamo que toma leche vencida. Y dije, verga. Dale Victorson y se toma un litro de leche. Y recuerda, no te robes las tapas de las alcantarillas. Y dije, ¿qué? Carajo esa vaina que se está robando las tapas de las alcantarillas. Como el país. Dura como 15 horas, además, el programa. Y dije, ¿cuándo coño se termina este programa? Le ponen un poco de publicidad. Que la publicidad nacional... Siento que ya ni lo intentes. Y dije, ¿cómo vendemos estas cholas? Y dije, hmm... Culos y reggaetón, perfecto, pa'l aire. Funciono con compotas. Esto es que... Siento que la publicidad nos ve como unos tarados a veces. No sé si han visto Yuqueri que de un lado dice que... Cualquier duda o sugerencia, llamar a 0800 mi jugo. ¿Quién tiene una sugerencia, pana? Aló, más durazno. ¿Qué es eso? Y peor una duda. Imagínate una duda. Un pote de jugo. Aló, Yuqueri. Menos mal que atendieron. Me estoy deshidratando. No puedo. No puedo abrir esto, por favor. Prodé con unas espadas. Ayuda. Y todo lo intentan meter forzado. La publicidad lo intentan meter forzada. No es de forma natural. Como esta deliciosa malta regional. Divina. Por lo menos, los peores. Yo sé lo que ustedes están pensando ahorita de publicidad. Están pensando... Daniel, tú eres muy buen mozo. ¿Por qué tú no haces publicidad? Y yo... Y una vez fue un casting y fue ridículo. Porque me sentaron al lado como que de un modelo. Y el director del casting le dijo al modelo y que... Pana, tú nos estamos buscando gente más normal como el pana. Y me señaló a mí. Yo no sabía qué sentí. Como alegría con tristeza. Eh, mediocridad. Los peores son los de alcohol. Que... Siempre son... Los nombres de los travios tú te pones a veces para convencerte ahí en tu subconsciente que... Oye, les ponen unos nombres que sí. Sex on the beach. ¿Qué eso significa? Sexo en la playa. Yo soy inglés. Entonces te ponen como esas vainas. Hice un curso. Entonces te ponen como esas vainas. Y tú crees que tú te vas a tomar un sex on the beach y vas a terminar en la guayra con una pelirroja. Deberían ponerle unos nombres más reales que tú sepas para dónde vas. Que si meado en la cama. Unas vainas así. Me das un meado en la cama. ¿Y qué quieres tú? Ella quiere un quede preñada. Quede preñada a los 16 para la muchacha. El alcohol. Es raro porque yo casi no tomo. Y en Venezuela es raro que tú no tomes porque todo el mundo toma. Y cuando tú no tomas y todo el mundo toma, se pone rara la situación porque tu nivel de alegría se mantiene igual. Y el nivel de alegría, todo el mundo empieza a subir. Todo el mundo está alegre porque se cayó. Y yo digo, ay chicas, sí, pero estás bien. Y de repente llega un punto en que se empiezan a rechar contigo. ¿Qué pasa? ¡Alégrate! Estoy alegre. ¡Alégrate! ¿Qué pasa? ¡Eres chavista! Imagina tú que qué es eso. Lo importante es que beban responsablemente. Eso trata el show, que ustedes tomen conciencia. Ahorita vamos a sacar unos diapositivos y vamos a explicar algo importante. Eso es lo que dice la etiqueta. Beba responsable. Nadie bebe para ser responsable. La gente bebe para ser totalmente irresponsable. Nadie dice que sirven dos tragos ahí, que voy a trabajar para sacar a mi familia adelante. Pero sé que el alcohol te sirve como un lubricante social. Porque si te gusta una chama, por lo menos, tú le dices al mes, me dicen, ¡eh, esa chama! Y allá sola, mándale un sex on the beach, para que vea que yo soy un enfermo. Si no existe el alcohol que le vas a mandar, me dicen, ¡eh, esa chama allá! Mándale un yogurt yoka. No pega. Yoka de fresa, para que vea por dónde voy con la fresa. La ves comiéndose la yoka. Tú del otro lado y qué. ¡Yo te mandé la yoka! Cuando llegues a la fresa, pateamos la pista, no sé lo que hacen los jóvenes ahorita. Yo no sé nada de mujeres. Yo sé de mujeres, yo sé que a las mujeres les gusta el sushi y el gel antibacterial. Eso es lo que yo sé de mujeres. Las puedes llevar a comer sushi y les pides gel antibacterial y ya están felices con esa vaina. El amor es raro, la gente que se enamora. La gente que se enamora hace unas cosas y que, ¡Alejandra, te amo! Tatuaje de Alejandra aquí. Bájale dos, pues, pero también... Yo digo que si tú amas a alguien, cásate y ten hijos, pues. Pero coño, un tatuaje es para toda la vida. Tienes que pensar bien las vainas. Algo que sí me parece importante cuando te gusta a alguien es que sean compatibles en el sentido del humor. Yo tengo un sentido del humor rarísimo, por eso llevo soltero un poco de años. Siempre intento lanzarme como un chistecito para ver si voy para algún lado con esa persona. Siempre me acuerdo un caso que estábamos comiendo, estaba saliendo como una chamba, estábamos comiendo y llegó un tipo vendiendo rosas y el tipo me dice que, ¡Para, las rosas para tu novia! Y dije, ¡Ah, me avanza un chistecito aquí! Y dije, ¡No, ella no es mi novia, es una prostituta! Y... Tuvimos que terminar de comer incómodos ahí. Le pedías el antibacterial. Le dije, ¡No tengo! Yo sabía que tenía porque era mujer, pues. Y lo peor es que el tipo que vendía las rosas empezó a reír y yo lo consideré a él. Yo dije, ¡Capaz con este bicho sí llego lejos! Nos entendemos en esto del amor. Tienes que cuidar tus palabras si te gusta a alguien, por eso tampoco entiendo cuando un obrero le grita una porquería a una mujer. ¿Eso ha servido alguna vez? ¿Sí? ¿Tú eres una mujer? ¿Qué es eso? Porque siempre son unas porquerías sin sentido, pues. ¿Y qué? ¡Ay, me gusta la arepa! Y te va a rellenar esas tetas. Uno género. Y yo dije, ¿Qué es eso, vale? ¿Qué es eso, señor obrero? No puedes... Eso funcionó algo... No me imagino a alguien y que, ¡Mamá, cómo se conocieron tú y papá! ¡Ay, es una historia bellísima, mi amor! Porque... Estaba caminando por una construcción y tu papá me gritó algo de unas tetas y una arepa y bueno, una cosa llevaba la otra y terminé mamándosela. Y yo dije, ¡¿Qué es eso, mamá? ¿Cómo va a terminar esa historia? Yo digo que, además, si te gusta alguien, se complica todo porque uno se pone a hablar y hablar complica todo. Yo digo que deberíamos copiar más la naturaleza, que la naturaleza sabe lo que hace, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Sin exagerar, pues, hasta un punto. Tampoco es que... Sonido de apareamiento... Tampoco, pues... Tenía raro y que... ¡Ah, sí, tu papá, todo eso! Pero pilla esto. ¡Prr, prrr, prrr! No, no hay pendiente. ¡Ay, jódete! ¡Prr, prrr, prrr, prrr! Pero sí siento... Siento que hablar complica todo. Y yo no entiendo por qué a la gente le gusta tanto hablar. No, no debería hablar tanto. ¿Qué tanto tienes que decir? Decir, la vaina está más jodida y ya. Con esos resumes. Pero a la gente siempre le gusta hablar y en sitios donde uno no tiene que estar... En el banco es un sitio donde yo no quiero hablar con nadie. El banco es un sitio para estar rechillada. ¿Por qué quieren hablar en el banco? Si es un sitio que tiene tu plata y no te la quiere dar. ¿Por qué vas a estar hablando y haciendo amistades ahí? Y la gente siempre quiere hablar ahí. Se pone al lado de uno y empieza y ¿qué? Eso significa que quiere hablar conmigo. Ese es el protocolo. Yo no quiero hablar con nadie. Hay veces que veo varias colas y yo me paro en cualquiera de las colas y yo digo, ojalá esta sea la cola que tengo que hacer. Ni pregunto. Y siempre viene alguien y se pone atrás y empieza y dice, ¿Pana, esta es la cola para tal broma? Y yo miento. Y yo digo, ¿sí? Y lo que estoy es pensando y que bueno, si no es la cola, ya somos dos que estamos haciendo la cola que no es. Ojalá venga más gente y ya se armamos un pego en este banco de mierda que no nos quiera la plata. Todo el mundo está desesperado en el banco. Te das cuenta cuando agarras un número que tú tienes que ser el 85 y van por el 4. Y uno siempre hace este gesto cada vez que pasa un número. Cuatro. Pip. Cinco. Como que se te olvida que tú tienes 80 números por delante. Y a veces que pasan varios números corridos, empiezan a pasar los números como que esa gente se murió. Uno se empieza a alegrar. De que bien el milagro del banco está ocurriendo. Y que 82, 83, 84. Y si sale el 84 uno se arrecha con el 84. Que antes salió el huevo en este, ¿vale? Si me tocaba a mí. Se nos olvida la numeración también. A mí me gusta hablar aquí porque nadie me responde. De vez en cuando el pano, pero nadie me responde. Pero cuando estás interactuando con la gente es raro porque pasan cosas. Seguro esto les ha pasado que estás hablando con alguien y de repente esa persona te escupe una gotica de saliva y tú ves la saliva brillando en el aire como un diamante y tú dices, ojalá no me caigan los labios y te cae que si aquí. Y por alguna razón uno decide no limpiarse la saliva. Pero te da pena que te escupieron. ¿Qué? ¿Uni qué? Que ojalá no me caigan los labios, te caes que si aquí. Y tú sientes como las bacterias te empiezan a comer la piel. Pero tú decías dejarte la saliva ahí un rato. Pues para no ofender al que te escupió. Otra es cuando te están echando un cuento. A veces que me pasa que me están echando un cuento y yo empiezo que si a bostezar. Pues no me interesa pues, por eso no. Empiezo a bostezarle a la gente en la cara y que ay mi mamá que que grosero y maleducado. Chicos, ponte la mano en frente de la boca. Como que si eso esconde lo que uno está haciendo allá atrás. Y que... ¿Qué estabas haciendo ahí? ¡Nada! ¡Nunca lo sabrán! Por eso inventé una técnica que es bostezar con los labios cerrados, la boca bien cerrada, pensando que así la gente no se iba a dar cuenta y resulta que es mil veces peor. Porque... Como que te entró el demonio cuando haces eso. Te están hablando y un y que... Diablo. ¿Qué? Unas lágrimas saliendo. ¿Estás bien? Sí, sí. Esto es algo nuevo que yo hago. Lo voy a estar haciendo cada rato, ¿ok? Mientras dure ese cuento de... El gato es el coño. Lo mejor es bostezarle a la gente en la cara y ya. Porque le bostezas en la cara y le pegas el bostezo. Y cuando lo veas bostezando le dice Ah, ¿se ve que estás cansado? Te dejo y te vas pa'l coño y ya. Es más... Más práctico. Además, como dije antes, porque hay tanto que... Aquí en Venezuela tú hablas y nunca se llega como a una conclusión a la persona con la que habla lo que quiere es terminar de cerrar lo que tú dijiste pa' tener la última palabra. Cualquier cosa que tú digas. Tú digas... Tú dices que ese edificio está recho, ¿no? Dígalo. Bueno, eso fue lo que dije, pues, que el edificio estaba recho. Que cómo habrán hecho la parte esa que es como curva. No, eso es lo que usted no sabe. Ah, vaina. Vas a responder todo ahora. En un grupo de gente hay veces que alguien está hablando y de repente te empiezan a interrogar de su propio cuento. ¿No les ha pasado de que están hablando? No, fuimos a comer hamburguesas al sitio este. ¿Cómo es que se llama, Daniel? Ahora yo estoy como en un interrogatorio. Dije, eh, McDonald. Pfff, ¿cómo va a ser McDonald? No jodas, te estoy ayudando en ese cuento de mierda y me vas a chapar. ¿Qué te pasa? O hay gente que te empieza a echar un cuento y antes de empezar a echar el cuento empiezan a decirte que tengo un cuento demasiado gracioso. Y te empiezan a echar el cuento y uno lo que empieza a sentir es como una presión y que, ¿será que me tengo que reír en algún lado? Siempre me río donde no es. O sea, no es la parte graciosa. Ah, perdón. Perdón, perdón. Hay códigos al hablar. Por lo menos, al parecer, cuando alguien les diga con el debido respeto eso es como que le da permiso decir lo que les dé la gana después. Pero como te lo dijeron con respeto, uno no sabe qué hacer. Que con el debido respeto tu mamá es una puta y uno dice, que verga. No, no. Fue con respeto. Hay profesiones donde siempre tienes que estar hablando que me siento mal por lo menos con mi barbero cuando me van a cortar el pelo porque yo no sé qué hablar con ese señor. Y que la 3 aquí, la 4 aquí y silencio durante 30 minutos viéndonos por el espejo incómodo. Y chimbo es cuando te sientas y hay gente que tiene unas conversaciones brutales con su barbero alrededor. De un lado y que no, que es la guerra en Corea. Y hay gente que verga, en Corea hay guerra. Del otro lado y que el déficit y que qué carajo será déficit. Eso debe ser algo chimbo. Nada bueno debe ser. Pero si están hablando de Corea aquí esto no puede ser bueno. Y lo intentas con el barbero igual. El barbero está ahí cortándote el pelo y tú y que, ¿qué bolas? No, el déficit en Corea. Y yo dije, no, nada, nada. La 3 aquí y la 4 aquí. No me hables más, por favor. Luego te pone un espejito atrás para que veas como quedaste atrás que todo el mundo hace lo mismo. Te ves en el espejo y ¿qué? Muy bien. Muy bien, barbero. Eso le va a gustar a la gente que vea la parte de atrás de mi cabeza. Te felicito. Yo por eso elegí una carrera donde no tienes que hablar mucho. Yo soy odontólogo. Y me grabé en la central. Gracias. Y... La gente, ¿a mí qué me importa? Dame a reír, payaso. Sé que no sé hablar porque me acuerdo cuando la decana me dio el título me dije que felicidades. Y yo de todas las palabras para decirle a la decana la que le dije fue que... Igualmente. Igualmente a ti, decana. Te felicito. Por dar títulos. Los das muy bien, decana. Ya veo por qué eres decana, decana. Y como odontólogo no tienes que estar hablando mucho porque tus pacientes tienen un poco de vainas en la boca. Te hablan de vez en cuando y es para mentirte, además. Que yo no sé por qué la gente tiene esa manía de mentirle al odontólogo. Que tú y que te has cepillado. Ajá. Claro. ¿Y esta empanada aquí? Ah, de cazón. Ah, no, si es de cazón, bien. Qué bien. El cazón cuida el esmalte. Y dije, no, qué raro. Yo uso hilo. ¿Qué vas a estar usando hilo? Ni yo uso hilo y soy odontólogo. Me vas a estar cayendo. Yo uso la lengua y ya. Es más divertido. Es como ir de cacería cuando usas la lengua. La lengua es como el cazador que va cazando ahí a su presa que está en una cueva que es un pedacito de jamón. La cazas, la sacas y luego te la comes. Y sabe mejor que el jamón normal que es lo raro. Tiene como que el sabor de la victoria. Una victoria y placa. No sé. Yo lo que digo es que no mientan. Pues es que... A mí siempre me ha gustado decir la verdad. Mis mentiras son siempre mentiras gafo. Una vez que así, llenando el álbum del mundial me faltaban varias barajitas de China y pegué las repetidas. Pues esas son mis mentiras. No. Algo tan horrible. Pero siempre busco decir la verdad. Y por eso también inventé una técnica donde puedes decir la verdad. No importa si hiciste algo chimbo. Cuando te descubren, dices la verdad, que es lo que importa. Y la gente te termina pidiendo perdón a ti. Ya sé que la gente se sienta mal, que es lo que importa. Y es que agarras y dices la verdad, pero con un tonito sarcástico. Que si tú no dijiste que... Daniel, tú me montaste cachos. Y tú y que... Sí, claro. Fui yo el que te montó cachos. Y ella se queda toda confundida, no sabe qué pensar. Y después empieza a decir todas las verdades de tu vida. Y cada vez que vengo pa' acá le robos cien bolos a tu papá. Ya, Daniel, ya. Y a la que me quería coger de verdad era tu hermana. Daniel, ya, perdón. Ah, bueno. No se habla más del tema. Yo creo que si yo fuera político, sería un político que diría la verdad, que... Yo creo que ni de vaina ganaría, porque aquí eso como que no sirve, pero... Sería diferente, pues. Un político que se pare y diga la verdad. Aunque la campaña sería full rara el cierre de campaña y que, coño, la vaina está bien jodida, ¿no? Si se pueden, y váyanse. Y de verdad, si ganamos, no vamos a hacer mucho. Vamos a pintar un puente, para que no digan. Una vez patí un perro, empiezo a decir vainas así. El perro no me había hecho nada y lo patié sin sentido. Y creo que pegarle a los niños también está bien. A veces veo porno rara. Ese sería el eslogan. Veo porno rara, voten por mí. No sería diferente. Porque ya los políticos aquí siempre evaden la verdad de alguna forma. Tivisa y Lucena, me acuerdo que en una rueda de prensa le preguntaron y que, ajá, pero por qué no se hizo el conteo de forma manual como dice la ley. Y ella lo que dijo fue que, tú eres un actor político y me quieres desprestigiar. Se paró y se fue de la rueda de prensa. Y dije, ah, coño de pinga. Yo no sabía que eso se podía hacer, esa opción, la hubiera aprovechado más en bachillerato eso. Venía, ¿cuáles son las células eucariotas? Tú eres una actriz política y me quieres desprestigiar, me voy pa'l carajo y me voy. Tienes que nos tienen enfermos los políticos. Mi mamá viendo una cadena de Maduro, Maduro dijo pendejo en televisión, y mi mamá y que, ah, qué feo. Te escuchaste. Palabra tan fea. Pero esa palabra te entristece, ¿no? Te pone triste. O sea, no son las palabras que quiere escuchar una madre. Nunca quiero escuchar palabras así, Dani. Nunca digas eso. ¿Hasta cuándo este hijo de puta? Los tienes enfermos, un poco de gente. Lo que les interesa es el poder y ya. Y lo que hacen es manipular los sentimientos de la gente. Están ahí que, no, que ellos te lo quitaron. ¿Quién coño le quitó nada a nadie? Yo como un perro calentero que le corte el repollo a un mendigo. Imagínate tú. Y los de oposición y que no, que nos tienen mal el gobierno. Y ves, municipio de oposición, ahí está, un hueco gigantesco. Hueco y basura, que por lo menos mete la basura en el hueco, Pepa. Claro, plan basura en hueco 2015, qué sé yo. Lo que les interesa es el poder y ya deberían existir como unas oficinas de poder. Y que, señor, ¿usted quiere el poder? Sí, váyase de aquí, no puede tener el poder. Señor, ¿usted quiere el poder? No. Hmm. Yo no sé mucho de política, pero tampoco es que hago mucho alarde de eso. Por eso me parecía, siempre me pareció raro el programa de los ciudadanos, ¿se acuerdan? Tenía como unas encuestas abajo y que, ¿usted está de acuerdo con la ley política Obama? Entonces veía así que, 40% sí está de acuerdo, 50% no está de acuerdo, 10% no sabe. ¿Quién es el que llama para decir no sé? ¿Qué? El mismo bicho de Yuqueri, que está alabillado. Aló, ciudadano, ¿qué más? Mira, quiero darme opinión ahí de política. Yo sé de política, yo conozco esa palabra. ¿Sabes esa pregunta? Ajá. Ni idea. No tengo ni idea de qué carajo, pero mira, lo importante es que pongan mi ignorancia ahí, ¿no? En una gráfica, perfecto. Yo no sé mucho de política, para mí la política es como un carro, sí, es como un carro que uno se compra y como a los dos años se le daña una pieza y entonces tú lo llevas al mecánico y el mecánico te dice que no, salen tanto. Y tú dices, no, no le hagas nada, tú me estás jodiendo. Y te llevas tu carro y tú mismo buscas la pieza por internet y te das cuenta que al mecánico no te está jodiendo, sino que así, con el dólar tal, tú dices, el mecánico me está haciendo un buen precio, y se lo vuelves a llevar al mecánico y el mecánico dice, no, subió. Ahora sí me estás jodiendo, ¿qué te pasa? Te llevas tu carro y llamas a Luciano y que, Luciano, tú conoces un mecánico y Luciano dice, sí, yo tengo un pana que aprendió en YouTube. Y te dice, dale, bueno, sí, dale, será. Y el pana lo arregla con un tape de plomo. Y después tú te das con tu carro, como en la política. ¿En la política? Yo les dije que yo no sabía un carajo de política, solo que me da risa la cara de alguna gente. ¿La señora y qué? Claro, claro. Que Daniel es muy buen mozo y me perdí en sus ojos. Ese chiste es raro y ya. Tenía que haber hecho algo con Rolando antes de que se fuera, pero tengo que asumir el barranco de esta hora yo solo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Drama. Hubiera sido de pingasela con Tobey Maguire. Se hubiera metido en el personaje. Eso fue drama. Alguien por aquí que ay, eso fue drama, eso no fue una escena gay. No tiene nada malo ser gay. Los gays es un tipo que le gusta a otro tipo y hacen sus cosas que si... cosas esas que ellos hacen está bien lo que sí yo sé que yo no podría ser gay porque una mujer para mí puede llegar a ser perfecta físicamente espiritualmente también pero un hombre por más que lo intente físicamente siempre va a tener un escroto ahí que es horrible pues esa vaina es horrible yo nunca visto un escroto y que coño buen escroto el de este pana algo se está haciendo en ese escroto no me vengas a decir que él tenía ese escroto así siempre que un escroto y que verga que es eso tú también tienes uno y es lógico que sea horrible porque tú naces y el escroto ya tiene como 87 años todo arrugado y cuando tú cumples como 70 el escroto creo que tiene 3.012 no 3.012 señor una señora experta en escrotos aquí cómo va a tener 12 años no no tiene mucho más señores de usted donde estudió escrotos en el táchira tierra de escrotos el táchira le puedes hasta pedir consejo al escroto después o sabio escroto y el escroto y que ven acá que te va a explicar cómo es la vida lo que yo sigo con los gays es que a veces tiene que tener cuidado con ellos porque porque ellos tienen como que muchas veces los mismos intereses que una mujer pero con la agresividad de un hombre entonces se puede poner chimpos porque una mujer que maría está más gordita cuando veamos a maría le decimos maría tú tendrás el ajo de manteca en tu casa eh mujeres tienes el antibacterial pero un gay no un gay que no joda parece una vaca la puta esa y tú que verga es eso gay además no tengo tiempo ese gay yo no tengo tiempo de estarle viendo las nalgas duras y paraditas a fabricio que es eso hay veces que hoy al gimnasio y hago el ejercicio que es así y después no tengo tiempo de meterme en los locker a esperar que salga fabricio para verle las bolotas rojas y hermosas que es eso y me podrán decir homofóbico y lo que tú quieras pero entonces si ves una porno con un pana y le acabas aquí al pana por accidente se arrecha entonces quién es el homofóbico ahí mi abuela es una persona que cree que soy gay siempre me lanzó unos comentarios y que dani tu novia y que no hola no tengo novia que qué pasa abuela no nada mi lo que me importa es que tú seas feliz la gente que no tienes que escuchar a tus mayores que ellos son sabios yo he escuchado a mi abuela y mi abuela no es sabia sabe de escroto también pero mi abuela no es sabia mi abuela lo que es una racista eso si tú tienes siempre se lanzó unos comentarios que dani mario genia se casó con un negrito y qué pasa abuela no nada nada pero es negro como la noche la noche mala yo a veces quiero llegar viejo para aprovechar las vainas buenas de la vejez que nadie te dice nada porque eres viejo pues voy a llegar y si me están echando un cuento la villa me va a quedar dormir en la cara de la gente que es maleducado no es que está viejo me da la villa para menos y me encima cámbienme que estoy viejo aprovecha cada etapa mi papá otro se lanza también unos comentarios rarísimos como homofóbicos me dice que mira dani también mucho cuidado mucho cuidado porque en ese mundo del teatro hay mucho homosexual que advertencia es esa es una advertencia como que él me ve que yo estoy un paso porque me tiene que estar advirtiendo como que va a llegar un día la casa y que papá me engañaron porque no me dijiste duele que se yo y yo creo también que él me lo dice porque él es pediatra y su concepto de felicidad es como que ayudar a los niños y limpiarles el vómito y él no puede entender cómo mi concepto de felicidad sea intentar hacer reír a la gente escribir locura no él no él no entiende eso pues estoy seguro que cuando está limpiando el vómito está pensando en mí que yo no sé por qué que daniel quiere hacer rey gente en vez de limpiar vómito que esto si es arrecho diferente y ya y yo digo además que voy a hacer ahorita volver a la odontología que ya se me han olvidado un poco de vaina sé que tenemos como 112 dientes una vaina así que todos sirven para morder además para eso es lo único que sirven los dientes no estudiaron nada porque dientes de la prehistoria que ya no necesitamos pues yo he mordido una arepa tú muerdes una arepa y tú le ves seis marquitas a la arepa lo que necesitamos son seis dientes los otros 106 están de más lo que sí no puedes perder este pues este es importante pues si pierdes ese diente es aparecer un imbécil puede ser la persona más inteligente del mundo pero si te falta ese diente nadie confía en ti puede llegar alguien que tengo la solución a la economía de venezuela y la gente que sí pero y el diente y yo digo digo que hagas lo que haga si eres odontólogo comediante médico lo que sea que lo hagas de buena si eres barrendero que sea intente ser el mejor barrendero que hay también y ya que que esa frase la usa full la gente también como que hay un poco barrenderos malos por ahí que que estamos con una vaina así yo creo que las cosas hay que hacerla a mí me molesta la gente que siempre anda en una onda negativa creo que las cosas que hacen en una onda positiva porque gente que tú y que qué más cómo está todo y que bueno aquí el otro día la señora gladi no me eches ese cuento yo no conozco a la señora gladi me molesta la gente en una onda negativa y también me molesta la gente en una onda positiva me molesta la gente pues también también hay una gente que se pasan que están todo el tiempo felices y que bueno ya bájale dos pero no hay pollo pues no puedes estar feliz todo el tiempo si no eres un loco la vida consiste en momentos buenos y malos y así va está feliz todo el tiempo no es un enfermo no está alguien ahí llorando de que haga se murió tu mamá lo siento mucho y la gente no así es la vida el círculo de la vida buenas vibras estoy que no chico estás es drogado entonces eso también es algo que aprendido no discutir con gente drogada que ahorita ya ni sabes quién se droga y quién no porque consumen como unos polvitos que saben horribles entonces consumen esa vaina y ellos después están mandibuleando y ellos para meter el paro de que no están drogados se comen una chupeta como que si eso es normal un poco de malandro comiendo chupeta ahora pasó mamá huevo arranca además que es difícil discutir en venezuela porque aquí o tienes la razón o no la tienes no se llega un punto medio uno no reconoce cuando se equivoca que eso creo que está mal me doy cuenta por mí mismo cuando voy al gimnasio que hago el ejercicio que es así después veo que si un cable y que estoy así lo hagas y llega alguien que pana cuántas te faltan y que dos más me bajo de la máquina y se monta el pana y es un ejercicio que sí para las piernas y no lo quiero reconocer me vuelvo a montar mal y que no a mí me gusta así en internet de carros yo no sé nada tampoco me gusta reconocer me acuerdo que una vez siempre le echaban aire los cauchos el tipo se iba y ya ese era el fin de la transacción una vez un tipo los empezó a medir y que qué es esto los mide y me dice que pana están en 23 yo no sabía qué hacer con ese número pues me parecía bajito y ya pero no quería reconocer y que ponle 100 me pone 30 así mejor ponle 30 ahora yo siempre digo ponle 30 pero yo no sé qué significa eso no sé nada de carros yo sé de carros que si tú te accidentas tú pones el triángulo levantas el capó y miras el motor y ojalá eso funcione pues ya a veces me siento bien masculino y muevo un borne y ya esto es todo lo que puedo hacer después lo llevas al mecánico y el mecánico que tiene no sé para eso te lo traigo entonces termina haciéndole los ruidos que tiene del carro al mecánico como entreteniendo el mecánico que tiene el carro y bueno que el carro hace como que el mecánico como que se burla y que como es que hace el carro para mí mira mira cómo sacar yo creo que ya más ahorita que todo el mundo tiene una opinión de cualquier cosa todo el mundo tiene una opinión y yo tengo opiniones que si el color azul es de pingas son mis opiniones la gente se arrecha y que no tienes que tener opiniones fuertes bueno el color negro también es de pingas que más quieres de mí ahorita todo el mundo sabe de todo el carro de lo que sea se salen con unas causas y que hay que salvar el bosque no hay pollo yo no va a salvar ningún bosque te pasa hay que salvar además que yo siento que los seres humanos nos hemos equivocado antes antes se creía que la tierra era plana que el sol era el que giraba alrededor de la tierra que las mujeres tenían el cerebro más pequeño eso fueron cosas que se llegaron a pensar pues capaz nos estamos equivocando con salvar el bosque también en el futuro no nos hace menos mal que quemamos ese bosque mierda sólo lo que causaba el cáncer no sabemos lo que yo digo cuando no quiero hacer nada y la gente que bueno puede ser tienes razón y salen con otras y que hay que salvar a las especies en extinción que eso suena fino me meto a ver cuáles son las especies en extinción en el google y entonces dice que la cabra montañesa ok vamos que hace la cabra montañesa les voy a explicar lo que hace la cabra montañesa es una cabra que sube una montaña y cuando está bien arriba ella baja y como se está extinguiendo hay porque a veces se cae para qué coño tú quieres salvar esa vaina explícame deja que se termine de extinguir esa cabra del coño capaz es una cabra suicida y todo la cabra y que déjeme lo que quiero es terminar esta espiral llamada vida las cosas siguen avanzando antes la gente se moría que si de sífilis ya tú no ves a alguien que verga que tiene sífilis soy puro sífilis soy sífilis disfrazada de humano ya la gente se moría que si de escorbuto que eso era una deficiencia de vitamina c ya nadie se muere de eso pues hasta yo puedo curar el escorpio pues un médico escorbuto especializado en escorbuto me compré una bata blanca un estetoscopio y una luz porque vean que soy un saco de naranja y por ahí salvando gente que tienes corbuto tú eres imbécil comete una naranja más que ahorita tenemos acceso a los libros alguien aquí sabe leer tienes acceso a los libros a mí me gusta leer me leo un libro que si cada cinco años una cosa si aprendes cosas uno de los últimos que me leí fue moby dick y me gustó porque trataba como que de un barco que intenta matar una ballena y acá está fina esto luego lo dice en cualquier comentario para que la gente sepa que te leíste moby dick es lo que importa y se murió juan y me recuerda moby dick que me lo leí el otro pero entonces hay veces que la gente le empieza a buscar unos significados a los libros rarísimos que a te leíste moby dick sabes que en el barco están todas las religiones del mundo luchando en contra de la ballena que es como dios entonces al final es una lucha entre dios contra los humanos a mí me gustó el libro cuando la ballena era una ballena qué carajo pasó ahí pues desde que me salte un capítulo en moby dick pero yo no me acuerdo nada de eso y ahorita con internet que internet pues averiguó cualquier cosa internet no es sólo para buscar toby maguire y totona puedes buscar miles de cosas lo que pasa es que uno como que se distrae que si con facebook crees que eso es la vida real cuando estás metido en fe una vez yo eliminé a alguien de facebook y luego me lo encontré en persona y fue rarísimo y que a ver que este bicho está vivo la gente que la gente se lanza unas de creativas en facebook las mujeres embarazadas siempre hacen una sesión ellas mismas no hagan esa vaina eso no queda bien nunca no quiero ver dónde está el botón no me gusta aquí una vaca rosa y una foto embarazada un hilo negro por todo el medio otra el ombligo para afuera porque hizo eso una se acostó y puso toda la ropa del bebé como que ella estaba vendiendo esa ropa nunca entendí qué carajo me quiso decir con su arte la gente se pone muy creativa con el internet los médicos y que soy tu médico de confianza sígueme en arroba toca tus testículos que eso vale todo el mundo tiene twitter funbisis tiene twitter funbisis esta broma de los sismos y ese carajo tuitea burda y además aquí casi no hay sismo es el mejor trabajo del mundo estoy tranquilo ahí métanse abajo una mesa y para qué fue eso a un gato bueno pero estoy aquí activo no me voten por favor no me voten todo el mundo se pone creativo yo cuando uno pierdo una contraseña y una de mis cuentas yo nunca sé qué respondí en la pregunta secreta y qué nombre de tu mamá atenaís incorrecto mamá cómo te llamas tú te pone paranoico también el internet tú pones cualquier cosa cualquier síntoma que tú tengas tú pones y qué dolor de cabeza y que necesitas lentes o tienes cáncer en las bolas y los padres de uno creen que no es un genio en la computadora porque a ellos como que les cuesta más yo le explico a mi papá y que mira papá prendes aquí y luego aquí al día siguiente que con dónde prendo primero y papá primero aquí luego aquí ya que facilidades tienes tú para esta vaina no y eso usa google youtube y youporn y ya y con eso que google google es como un pana prejuicioso que tiene uno prejuicioso imprudente pues tú estás ahí en google y tú pones en la en la búsqueda y que putas sucias y google y que no querrás decir puertas sucias que es eso google putas sucias las putas sucias y él te pone los resultados pero te deja arriba puertas sucias como diciendo y que mira y hay algunas mujeres cochinas pero que algo de unas puertas bien bueno y luego esto es imprudente que estás con tu papá y tu papá que se dañó la puerta dan y el pez busca puertas pones pu y sale bien marcado en morado puta sucia y tú que coño google qué pasa youtube también es una herramienta una de las inventos más bestiales que yo he visto casi cualquier vídeo lo puedes buscar en youtube que yo me entretengo volviendo vídeos pero últimamente me entretengo más viendo los comentarios de la gente que están llenos de odio que te que pero por qué como que la gente que escribía en los baños se fue a youtube ahora migrar siempre me acuerdo de un baño del cct un baño en el cct que decir que joven buen mozo hace lo que sea por dólares y que bueno guerra está bien pues ya me está empezando su negocio bien pero decía abajo en otra letra y que llame al maldito número y no sirve hacía falta la palabra maldita y además eso significa que alguien anotó un número en un baño del cct salió llamó no le atendieron y él decidió devolverse un cubículo mugriendo a poner su queja que es eso me provocaba seguir la conversación y que ya reactivamos el servicio llámano desde que él va cada cierto tiempo es como habla cualquier vídeo que tú pongas en youtube tú pones chihuahuas y ves el primer comentario que me encantan el segundo y que 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 bellos el tercero y que malditos mexicanos y yo sí creo que con la tecnología la educación mejora por eso también me da rabia cuando hay un viejo me dice que no que la educación de antes era buena que está siendo bueno yo he visto las fotos de la gente antes en blanco y negro cargando unas maletas todas pesadas no fueron capaces de inventar la maletica con ruedas cuando inventaron así que coño será lógico vamos a estar confiando en una gente que no inventó la maletica con rea que te pasa los mismos problemas de matemáticas hace como 80 años yo nunca resuelto un problema de matemáticas y tú los veis y que carlitos se perdió en el desierto un dibujito de un niñito riéndose no se ve tan mal entonces carlitos tiene 200 mililitros de agua en dos potes 100 mililitros en cada pote y carlitos toma 15 mililitros cada 30 minutos pero carlitos se tropezó y perdió 45 mililitros de un pote pero dos gotas de sudor de carlitos que equivalen a 5 mililitros caen en el primer pote si carlitos y que pero qué carajo hace carlitos en el desierto pana eso no es un niño no tiene una familia que lo vaya a buscar ese es el problema de este país está buscando está resolviendo esta vaina en vez de buscar carlitos tiene que estar en coro es el único sitio donde puede estar siempre odia matemáticas la odia y mi mamá me decía daniel no te copias en los exámenes porque si te copias te estás engañando a ti mismo si me copia y nadie se da cuenta engaña a todo el mundo mamá para comenzar por ahí y tú me quieres engañar a mí tienes un concepto raro de engañar frases raras que me aplicaba mi mamá y que daniel no te pongas interiores con huecos porque tú no sabes qué va a pasar que va a pasar siempre se imaginaba una situación donde yo quedé en interiores en zona grande que no por una emergencia como que si pasa una emergencia al médico que pasen que este niño con esos huecos chicos que se muera y me jodió varias veces mi mamá y que vamos a casa de sulai y que mamá no quiero ir acá vamos a ir a casa de sulai y vas a jugar con el hijo de sulai que él tiene tu edad ese era su parámetro porque yo fuera pana de un niñito niño de ocho años fumando y que más con los interiores rotos además y que pero juega con él que él tiene tu edad me provoca llevarla donde haya un poco madres chavistas y dejala ahí juega con las mamás chavistas que ya tienen tu edad a ver si le gusta aunque sí creo que tuve una buena educación mi mamá me compró un perro y que no esto es para que tengas responsabilidad y aprendas a aprendas a cuidar al perrito las responsabilidades eran que el perro se hacía pupu y yo le pegaba así la resolvió mi mamá y que no le pegues no le pegues que eso es inhumano tú te paras delante del del pupu y llamas al perrito y cuando lo tengas bien cerca le agarras la cabeza y se la entierran en su propio pupu y le dices no vuelvas a hacer esto perro cochino mamá tú estás segura que el perro prefiere que le entierre la cabeza en su propia mierda aquel si es más humano es más ok dejarlo marcado psicólogo si es más humano me imagino mi mamá me quedan y cuánto se gasten matemáticas 0 3 a ven para que cagues mamá pégame no caga caga por lo menos me compré un perro no es de esas familias que compran que si un morrocoy que es horrible intentan despechate los cuentos del morrocoy como si fueran buenos cuentos y son unos cuentos malísimos y nos dejamos la puerta abierta y le damos tres horas y ese morrocoy va derechito esa puerta no lo encontramos por 10 días y está detrás de la nevera ya vale ya basta lo que sí me acuerdo de mi mamá es que era full manipuladora de pequeño siempre me dice que daniel tú estudia bastante que cuando tú crezca el futuro es tuyo estudié crecí y que este es el futuro mamá para esto estudié mi mamá y qué bueno nos queda trabajar por los niños que son el futuro no joda chica que te pasa ya cae una vez en la trampa del futuro no va a caer dos veces en la misma vaina una vez vimos al nazareno que el nazareno cuando lo pasean el nazareno está todo golpeado y yo que mamá quién es ese que ese es jesús el niño jesús sí ese es jesús él no se quería comer la sopa viste eso es el tipo de vaina que hace mi mamá que que creo que la religión en parte a veces como para manipular a la gente y yo soy católico a mí me gusta mi religión pero tú notas que hay frases que son como para manipular que si no que jesús murió por tus pecados sí señor es verdad es verdad es verdad pero no le no le parece que si algún día usted conoce eso me imagino que usted quiere conocer a jesús no está bien señora pero cálmese tiene que calmarse un poco está como agresiva estamos hablando con gente civilizada jesús no aprobaría ese ese esa manera de actuar si ponte ponte que un día conozcas jesús y jesús y que señora cómo se llama usted señora cristina experta en escroto usted puede usted pues eso tampoco es muy de jesús pero bueno señora cristina usted puede ir a comprarme unos cigarros y usted que no jesús tengo que leer unos libros de escroto ahorita no voy muy pendiente y jesús le va a lanzar esta jesús le va a decir que yo sí puedo morir por tus pecados y tú no puedes ir a comprarme los cigarros tienes que ir a comprarle los cigarros hay religiones que no entiendo por lo menos la santería yo no sé si es una religión yo no sé qué es eso una porque una religión donde tengas que matar una gallina eso no está bien pero no las gallinas y qué coño también esta vaina nos comen en toda vaina ahora una gente de blanco persiguiendo una vez yo dije ese chiste alguien se fue en la sala un santer lo vi que estaba vestido de blanco se veía clarito que está siempre me imagino que le recordé que tenía que matar una gallina y qué coño verdad y se hay otras religiones que son como intensas los testigos yo soy testigo de jehová y a mí me gusta mi religión pero una vez pasé por al lado unos testigos de jehová y que quieres escuchar la palabra y que no disculpa que estoy apurado entonces tú no quieres vivir eternamente la verdad también es que no voy pendiente vivir eternamente rodeado de testigos de jehová pues no eso tocando timbre por la eternidad no voy pendiente eso funciona alguna vez alguien se ha cambiado de religión porque le tocan a la gente no le gusta ni cambiarse de plan de celular cómo coño se van a cambiar de religión tú les dice que con este plan pagas menos déjame en paz yo quiero pagar más y un día le voy a decir que si un testigo de jehová estoy seguro que no va a saber qué hacer vamos a echarle bola que estás seguro sí déjame buscar el libro qué señor yo creo que en el fondo las religiones están bien si es ayudar al prójimo eso siempre está bien menos donde tengas que mate una gallina y ya no hablemos más de religión que es un tema delicado ya hemos tenido religión comedia drama falta que si sexo y suspenso en esta obra nada más a nosotros la volvería para que no tengas que ver si detalla lo que está pasando pero no hay que ver que no nos vaya a hacer de estar sin asistentes para el mundo si te 20 en el fondo del mundo qué hace que te comportas mucho más o menos la región entonces pues acabamos ahí y yo le damos a ver si te da una relaja que están en la región de la región más o menos la región de la región a la región que nos sabemos que no hay que te vayan a tener una 21 1 nada más de una región de la región de la región de la región que nos la región de la región de la región 1 0 Gracias. Gracias. Una señora siempre me dice que tú le tienes que poner más acción a lo que tú hagas. Bueno, agarra ahí, señor Dalis, agarra eso. Yo le hago full caso a lo que dicen las señoras. Me dan risa muchas veces las cosas que creen. Yo por lo menos no creo en nada de eso, los signos del zodíaco, nada de eso. Típico Pisces. Y entonces una señora... Una señora y que... ¿Qué signo eres tú? Y yo que Pisces. Ah, tú eres muy noble. Y yo que no. Y la señora y que... Ah, ¿estás seguro que eres Pisces? No, debe ser que yo me equivoqué en el día en el que yo nací y tus cuentos de brujas sí están bien. Eso sí está correcto, pero... Ahorita creen que si en la medicina homeopática las escuchas hablando de que yo tenía una amiga que le faltaba una pierna, le pusimos unas goticas de trululú y le salió la pierna. Lo que más me entretiene de conocer gente así es... Las casas de las señoras como decoran las casas, que son unos objetos súper específicos, que si un búho de cerámica, que tiene un reloj aquí arriba, una niñita columpiándose, que es un termómetro... Yo he visto esas tiendas, que son unas tiendas que venden unas vainas... ¿Quién quiere esto? Y yo siempre he querido ir por una tienda de esas y ver lo más específico que haya, que si una camita de grama que tenga un venadito de mármol y que sea un barómetro, una vaina así, irme de la tienda y volví a los cuatro días nada más para joder al carajo de la tienda. Que si... Pana, tú tendrás una camita de grama, que tenga un venadito de mármol y que sea un barómetro, que el bichique... ¡Mira esta vaina, pana! Y llegué así todo contento, y dije, coño, no me gusta el venadito, nada más... La mamá en paladilla un rato. En sí, las señoras, las mujeres, me dan risa por muchas cosas. Me dan risa. Primero, como se defienden entre ellas, es rarísimo, porque las mujeres se defienden como echándose tierra. Y que tu amiga Milagros no me cayó muy bien. Mira, Daniel, mi amiga Milagros era puta y periquera, pero es mi amiga, ¿ok? No hablemos más de la puta periquera de Milagros. O agarran y se empiezan a quitar tributos entre ellas. Y que a ti tal chama te parece bonita. Y un y que... Sí, esa chama es bonita. Sí, es verdad, es bonita, pero... Tú a esa chama, si te pones a ver, le quitas los ojos, el culo, el pelo, las tetas, ¿qué te queda? Un alien. Eso es lo que te queda, te queda un alien. Les gusta hablar paz a las mujeres. Estoy seguro que por eso es que no hay mujeres curas, porque... porque el confesionario sería como una junta de condominios, ¿sabes? Muy mal tus pecados, hermana, pero las del 4D, ¡uy! Los hombres también les gusta hablar paja. Me he dado cuenta cuando estamos dejando gente y le estamos dando la cola en el carro, apenas se baja alguien del carro uno empieza a hablar paja de la persona que se bajó. ¡Vaya, cuídese! Yo creo que este bicho es periquero. Luego te das cuenta y te toca bajarte a ti también en algún momento. Y no, tranquilo, yo me quedo en tu casa. Pero algo que sí nunca voy a entender de las mujeres es como se visten algunas, que es rarísimo porque agarran y se ponen un cuello de tortuga, seguro lo han visto, un cuello de tortuga, que el cuello de tortuga es lo más serio y sagrado que tú puedes ver. Tú ves un cuello de tortuga y tú que vamos a orar todos por el cuello de tortuga. El cuello de tortuga y se dejan un hueco aquí para que le veas la media teta que te dije, ¿qué es eso? ¿Qué mensajes me está mandando esa paja? Yo soy una caraja seria, chico, pero qué fiesta. Eso es como que yo vaya a pedir trabajo en flu y con el huevo afuera. ¿Qué más? Aquí por lo de administrador, un carajo serio, pero qué fiesta. Y ya dejen de imaginarme con el huevo afuera. ¿Qué tal ese escroto? No, pero es lógico que lo va a imaginar. No lo va a ver, lo va a imaginar. Cálmese. Paso por paso, pues. No quiere ver, chico. Es lógico que se lo va a imaginar, porque si yo le digo a usted tigre, ¿qué se imagina? Tigre. Si digo, mi escroto, no se lo imagina un tigre. La mente humana es bien sucia. Y yo creo que es lo mejor que tenemos para tomar decisiones, que por lo general todas las decisiones que yo tomo siempre están mal. Me acuerdo una vez un pana me dije que la mejor decisión que yo tomaba en mi vida fue que dejé de fumar. Y yo lo que pensé fue que bueno, yo debería empezar a fumar y luego lo dejo para así decir que tomé una buena decisión, porque hasta ahora nada. Mi papá siempre me lanza que mi tío te puede ayudar a tomar decisiones. Y creo que es así, porque un padre ha pasado por situaciones que después te pueden ayudar, que yo a veces me pongo a ver, mis problemas son que si no me puedo bajar un video en YouTube y no hay pollo. ¿Cómo carajo voy a ayudar yo a mi hijo? Si llego a tener uno algún día y que papá tengo un problema. Ah, menos mal que acudiste a mi hijo. Pero yo soy bueno en eso de los problemas. Yo una vez hice el nivel 62 de Candy Crush, cuéntame. Ok, es embarazada mi novia, eso te pasa por no jugar Candy Crush, es lo que le puedo decir. Yo no sé si una familia ahorita, si tengo una familia mire vivir con ellos para lávila, es lo que puedo hacer. O alquilo un baño, eso es lo que puedo alquilar yo, un baño. Mi papá, además que tener una familia no es fácil, tienes que llevarlos de vacaciones. Que cuando mi papá nos llevaba de vacaciones fue que me di cuenta que era medio pichirre. Siempre se lanzaba una y que, bueno y nos lanzamos un desayunito, almuerzo, cena. Que verga. Llegábamos siempre más flacos de las vacaciones. ¿Y dónde estaban? En Kenia. Además casarse ahorita. La gente te dice que no, que qué chimbo, que antes la gente se casaba y se mantenía junta hasta la muerte. No como ahorita, que se separan de bola. Te mantenías junto hasta la muerte porque te morías a los 30 escorbutos. Ahorita con la medicina tú no sabes hasta cuándo va a estar viva esa persona. Todos los días viéndolo a los 80 años, que otra vez tú, sí, hasta que dure el captopril. Unas vainas. Ya muchos panas míos se han casado. Siempre me dicen lo mismo y que, no, yo por qué me casé, pero si yo estuviera soltero como tú estuviera tirando con todo el mundo. Que es eso. Tú no puedes estar tirando con todo el mundo porque... Porque hay gente que no quiere tirar contigo. No los vas a obligar. Si los obligas, eso es un crimen. Te van a meter preso. Y si te meten preso, no importa que tú no quieras tirar con ellos ahí. Lo importante es que usen condón, pues. De eso trata el show, de que ustedes tomen conciencia con los preservativos. No es de pinga tirar con condón, pero es responsable. De bolas que no es de pinga porque si tú estás haciéndole el amor a una mujer con un condón, tú no estás tirando con la mujer. No te creas eso. Tú estás tirando con un condón. Que por cosas de la vida el condón está tirando con una mujer. Es como un trío que hace uno ahí con... Es parte de la vida, formar o no formar una familia. Me da risa. La muerte es parte de la vida también. Mi papá siempre se lanza una frase y que dice, yo no le tengo miedo a la muerte. Y luego lo ves todo asustado y que se murió Carlos. Oye, un infarto. No me lo esperaba. Un carajo de 93 años, joven. Le tiene miedo a la muerte y ya. Después tienes que ir al funeral de Carlos a actuar. Que es una actuación rara, pero tienes que estar actuando, que estás triste y que no te lo esperabas. Que ya tenía 93. Ahorita es que le quedaba a Carlos. Entonces estás ahí triste y te ofrecen sándwich de atún. ¿Y uno y qué? No, estoy triste, pero es que me gusta el atún. Y es chimbo cuando es alguien que a ti te interesa que se muere porque la gente te lanza una frase rarísima. Vienen y que, no lo puedo creer. Como que no lo puedes creer. Esto no es loco video, loco. Esto es un funeral. No lo puedo creer. Yo lo vi la semana pasada y no estaba muerto. Ah, está bien, entonces. Una de las más raras que se lanzan es y que, no, pero se ve bien. ¿Quién? Mi tío muerto. Sí, lo dejaron bien. Ah, está bien. Como que él se va a coger unos culitos en el cielo. Que el sexo también es parte de la vida. Es como se crea la vida. Que tú te pones a ver todo lo que hace una mujer comparado con lo que hace un hombre en el milagro de la vida. Lo que hace una mujer es bestial. Tú le dices a una mujer, mujer, ¿qué haces tú en el milagro de la vida? La mujer dice, bueno, yo creo vida dentro de mí. Aquí yo la creo con semen. Además, le da semen vida. A mí me dan semen y yo digo, ¿qué es eso? Vale. Pero la mujer crea vida y la mantiene viva durante nueve meses. Y luego, cuando nace, yo le doy leche que yo mismo produzco para que tenga todos los anticuerpos para el resto de su vida. Y qué ver, qué bien, mujer. Y tú, hombre, ¿qué haces? ¿Ah? ¿Qué hiciste tú en el milagro de la vida? Ah, yo acabé. Yo acabé y luego me hice un sándwich. Es lo que puedes decir tú. El sexo es algo normal que los hombres lo hacemos más asquerosos de lo que es porque nos ponemos a ver porno y eso nos deja locos. Después empiezas a hablar mientras te estás tirando porque lo viste en una porno. Y que, ah, voy a introducir aquí. Sí, para explotarte el tomate. No, perdón, que lo vi en una porno. Y la porno está... Los viejos te dicen y que, no, que, ahorita la porno está desatada, no como en mis tiempos, que tú veas un ombligo y ya. Si tú te pones a analizar, eso es más enfermo un poco de viejo haciéndose la paja por un ombligo, que es eso. Es más que, ¿para qué le pones una trama a una porno? No entiendo eso tampoco. Porque tú compraste una porno porque tú eres un ser cochino y ya y quieres hacer una cochinada. Entonces, pues una trama ahí que te distrae todo. Estás ahí que, ah, no, que la mataron. Y tú y que, ah, ¿qué? No, bueno, hay que ver quién la mató, porque esto no se puede quedar así. Te empiezas a meter en la trama. Sí, fue ella. Claro, yo sabía. Y vamos a meter la presa, como debe ser. Y tirar todos con ella. Y tú y que, ah, ¿verdad? Y vuelve a tu porquería ahí. Pero es verdad que la porno está desatada. Hay que sí, hay una porno que... Mujeres embarazadas teniendo sexo. Eso no está bien. Eso no está bien para el bebé. Imagínate que el bebé crezca y después ve así a su mamá embarazada, teniendo sexo con un tipo, no importa de qué color sea, con un tipo ahí. Mamá, ¿qué es esto? ¿De dónde está mi plata? Yo también salgo en esa película. Hay fetiches de todo tipo. Hay gente que le gusta tirar con muebles. Eso existe. Eso lo vi en Not You. Que... Yo digo, o sea... Tú no eliges qué te gusta y qué no te gusta, pero... ¿Cómo explicas que te gusta un mueble? Mira, ¿a ti qué te gustan? Las mujeres con senos grandes. ¡No! Eso no es lo mío. ¿Qué? ¿Las mujeres con curos? No, fíjate que eso tampoco es lo que enciende mi motor masculino. Eso no... ¿Los hombres? No, los hombres nada que ver. Nunca me han llamado. Pero entonces, ¿qué? Un Seibo. Un Seibo gigante. No puedo ver un Seibo porque me vuelvo como loco cuando ve esa banda. Bueno, eso fue todo y gracias por haber venido. Gracias. Espero que hayan disfrutado.